Carlos Enrique de Saropuebla Antes que nada felicitarte por ese gran trabajo que realizas Tienes una energía que la contagias Gracias Podemos decir, ¿qué puede lograr una persona con síndrome de Down? Bueno, puede lograr muchas cosas No solamente soy yo Hay otras personas que tienen la condición Uno es violinista Ha tocado con diferentes orquestas Otro es director de orquesta Una pequeña es gimnasta Y así como ellas Hay más personas con la condición De que son alguien en la vida Precisamente lo que se decía a su momento Dentro de la plática O sea, es sacar lo que tenemos dentro Y hacerlo con lo que nos gusta hacerlo Con el corazón Tú presentas una conferencia llamada Vivir ¿Qué es vivir para ti? Vivir es hacer lo que me gusta En su mil por ciento En el día a día Es sonreírle a la vida Pero también es llorar Y volverse a levantar Ante ello Eso es vivir Vivir ¿Cómo haces para superar los obstáculos Que te enfrentas en la vida? Pensando en dos seres supremos Ahí arriba Que es Dios y la Virgen María Que soy católico Y ellos con mi Padre que está en el cielo Son los que pues me han puesto Los obstáculos, los retos Y pese a ello Yo trabajo sobre ello Para poderlo superar Y como dice en mi segundo libro Y se fue ¿Qué mensaje le darías a los padres de familia Que a veces se sienten desanimados En especial a aquellos que tienen algún hijo con discapacidad? Que no se sientan así Que no es válido Porque ese niño O ese niño que tiene una discapacidad O la condición como nosotros Lo percibe Y entonces es tratar de sonreírle Porque si no es nuestro hijo O lo es nuestro hijo con alguna discapacidad Lo va a sentir Es ponerse las filas y sonreírle Hay jóvenes y adultos Que a veces ante cualquier obstáculo Ya nos damos por vencidos ¿Qué podrías decirles a aquellas personas Que enfrentan problemas en general Y que se desaniman? Que los enfrenten Que los enfrenten Que les sonrían Y que salgan como siempre salen Muy bien ¿Qué significa y qué papel juegan en tu vida Tu familia, tu mamá? Es el pilar fundamental Son los pilares fundamentales Como lo dice en la plática Tanto la mamá Como el papá Los hermanos Los primos Son una fila muy importante Porque con ellos Y el empuje que ellos nos dan Es por el que nosotros salimos adelante Muy bien ¿Pues hay algún mensaje final? Simplemente Que vivan Que sonrían Y que sigan luchando Y que sigan luchando Y que sigan luchando Y que sigan luchando Y que sigan luchando